La gobernación a través de la seccional de salud de Antioquia, la unidad de bienestar animal de la Universidad CES, con apoyo de la Universidad de Antioquia Salud Pública, la Secretaría de Salud, de Medio Ambiente y de Agricultura del municipio y otros grupos colaboradores como el SENA y Sede Norte, con presencia en URAO, participaron y fueron apoyo fundamental para la jornada de esterilización de caninos y felinos durante tres días. Es un programa que comenzamos en la Universidad de Antioquia hace muchos años, en 1998 fuimos pioneros en Colombia y ya hemos formado un personal grande para poder desempeñar este tipo de trabajo. En estos momentos estamos desarrollando un contrato con la gobernación de Antioquia, que incluye muchos municipios. Tenemos unas metas bien grandes este año, tenemos que hacer prácticamente más de 44.000 cirugías, nos vamos bien, vamos haciendo gracias al apoyo de la población y de las administraciones locales. Es un programa dirigido fundamentalmente a disminuir la población o la sobrepoblación de animales en áreas urbanas y animales que también estén deambulando, con el gran objetivo de disminuir riesgo a la salud pública, riesgo al bienestar animal y al medio ambiente. Ha sido un éxito, realmente no contábamos con que la gente iba a tener tanta acogida. En los dos días en zona urbana vamos a hacer alrededor de 450, van a ser 50 más de las esperadas. Decenas de familias acudieron a la cita, un acto de responsabilidad con las mascotas y también una oportunidad de acceder a estas cirugías totalmente gratis. Es importante que la población esté consciente de ser responsable con este tipo de animales en su crianza. Aquí en Urrao siempre nos ha ido muy bien, aquí las personas ya están muy identificadas con este programa, a tal punto que siempre, cada vez que venimos aquí, la acogida es muy, muy, muy grande y queríamos agradecer a la población y a la administración local, conjuntamente con todo el equipo de apoyo que nos ha ayudado muchísimo en el día de hoy. La esterilización es fundamental, ya que disminuye notablemente la sobrepoblación de estos animales y con ellos se consigue mayor bienestar. Además ayuda a prevenir las infecciones uterinas y el cáncer de mama, el cual es fatal en alrededor del 50% de los perros y 90% de los gatos. Esterilizar a su mascota antes de su primer celo ofrece la mejor protección de estas enfermedades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!